Vamos conociendo de a poquito distintas cosas del coronavirus, después de casi cuatro meses de pandemia. Y dentro de esto se sigue hablando de los grupos de riesgo, diabéticos y hipertensos. La visión desde la cardiología con el doctor Adalberto Robles. Generalmente la causa de este problema es el virus ingresa a nuestro organismo, está un tiempo y después en este grupo de gente, y en otro grupo que tampoco se conoce cuál es la razón, habría una reacción histérica en nuestro organismo totalmente exagerada que libera un montón de sustancias proinflamatorias como citoquinas, hay una actividad intensa de los macrófagos, etc. Entonces todos estos pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen insuficiencia cardíaca, es como la parrillada que vos tenés los carbonos encendidos. Y el virus vendría a ser como la nafta que vos le tirás, entonces se puede incendiar. Aquellos que están mejor tratados, esas brasas están menos, entonces probablemente el incendio sea menor, y en aquellos que no tienen todas estas patologías, la brasa no está encendida, vos le tirás nafta y no pasa nada. Pero hay grupos de gente que no tienen estos problemas y que también se incendian, y ese es un punto para estudiar cuáles son los componentes inmunológicos que hacen que alguien que es normal y que no tiene enfermedades previas se incendian y otro no. Hubo muchas teorías, se habló de la BSG, que los que tenemos, incluso que el éxito de la Argentina pasa porque estamos casi todos vacunados con la BSG, y otros no, eso se está estudiando en Australia, todavía no hay conclusiones de nada.